La gana 3 a 0 de visitante, es campeón con este gol del rengo, Toluca campeón inobjetable Los diablos rojos del Toluca festejan, son campeones rapos a la gana Yo si le voy, le voy al Toluca 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 De domingo a viernes me he visto de negro, pero seguro que los sábados me he visto de rojo Me pongo los cuernos, me colgo la bandera, seguro que estoy loco, otra vez gana esta semana Con la perra brava y los hijos del Aberno, la banda del rojo de Manofri no me enojo Campeones de tortura, campeones de cansura, campeones de goleo y campeones del torneo Yo si le voy, le voy al Toluca Yo si le voy, le voy al Toluca Yo si le voy, le voy a Toluca